Hola amigos, yo soy Mara y esta es nuestra nueva rutina que se llama Comerte Toda. Esperemos que les guste. Les presento a mis amigas, Kari, Andi, Leti, Lumpita. Esperemos que les guste y les den para arriba. Tengo muchas ganas de comerte la boca, Tengo muchas ganas de comerte la boca, Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 Toda Me voy a dar buh, cabun, cabun Sientame Bumum por mi cucú Yo quiero tu A, A, A Sientame Bum y esto es burro Me voy a dar buh, cabun, cabun Sientame Bumum por mi cucú Yo quiero tu A, A, A Sienta Soy U Mami, yo sé que a ti te gusta, que te ponen loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Marichete mi pum, me sacurro, te voy a dar pum, capum, capum Sétame bum, bum, con mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Marichete mi pum, me sacurro, te voy a dar pum, capum, capum Sétame bum, bum, con mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo se que a ti te gusta, y que te pone loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo se que a ti te gusta, que te de por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Y se da los venos Y se da los venos